Hola, ¿cómo están amigos del suroeste de Guanajuato? Soy Erandy Bermúdez, me da mucho gusto saludarlos y hoy es un día muy especial porque hoy cumple 20 años, hoy 16 de diciembre se dicen muchos, pero parece que fue ayer el suroeste de Guanajuato que encabeza a mi querido amigo el licenciado Camarillo y su bella familia muchas felicidades al suroeste de Guanajuato por ser este líder de comunicación no solamente en Pénjamo, sino en toda la región que Dios me los bendiga, felicidades licenciado felicidades a la señora Rosita felicidades a sus hijas felicidades a todo el equipo del suroeste de Guanajuato un saludo de Erandy Bermúdez